6 de junio del 2021 llegó el día. Muy buenos días, bienvenidos a la cobertura especial de Noticieros Televisa, Elecciones México 2020. Muy buenos días, bienvenidos a este programa especial de Azteca Noticias, la fuerza de tu voto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a partir de este momento y hasta el último minuto en que termine la jornada electoral para llevarle a usted todos los detalles de esta cobertura, la más grande por las elecciones, más importantes en la historia de nuestro país. Estamos hablando de 93 millones de mexicanos que esta mañana saldrán a las urnas en todos los rincones del país para efectuar su voto, para elegir a las personas que van a ser los representantes en las cámaras locales, en el Congreso Nacional y en algunas gubernaturas. Por lo menos 15 gubernaturas van a elegir a nuevos representantes. Bienvenidos a este programa especial. Si usted se acaba de sintonizar con nosotros, le pido que se quede, que nos acompañe. Tendremos todos los detalles, una cobertura extraordinaria y además un equipo de profesionales desplegado en todos los rincones del país para llevarle a usted todos los detalles, todos los pormenores de lo que será esta jornada extraordinaria. La fiesta democrática arranca y arranca por Azteca 1 la fuerza de tu voto. A lo largo y ancho de la República Mexicana, nuestros reporteros, nuestros enviados especiales están cubriendo todos los frentes para llevar hasta usted 12 horas de cobertura ininterrumpida, continua, más si la información así lo demanda. Nos vamos a adaptar a los tiempos modernos y por ello ponemos a su disposición las noticias electorales a un clic de distancia, en la palma de su mano. Nunca ha sido tan fácil mantenernos informados en nuestras redes sociales, en todas las plataformas, lo invito a que nos siga. Hoy nuestros aliados con el objetivo que desde hace 27 años nos caracteriza es informarle de manera oportuna y de manera veraz. Es momento de enlazarnos al Instituto Nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ya llegó la jornada, la elección más grande de la historia de México, donde están llamados a votar más de 93 millones de mexicanos. Serán 15 estados de la República en donde los ciudadanos elegirán a un nuevo gobernador. Ya está todo listo para que en minutos comience la jornada electoral más grande del país. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vota México llegó el gran día de la jornada electoral más importante en nuestro país. Me da muchísimo gusto compartir esta cobertura con mi compañero Juan Pablo de Leo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Querida Moni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto, qué honor poder transmitirle a las personas todo lo que va a ocurrir durante esta jornada electoral a lo largo de todo el día aquí en ADN 40, con todo el contenido, con todos nuestros colegas, compañeros, la cobertura más completa. Y qué gusto, Moni, un honor estar contigo. Al contrario, el honor es todo mío. Y bueno, pues arrancamos en punto a las 8 de la mañana, justamente cuando se abren las casillas, luego de que ya... Muy buenos días, esto es Cada Hora en la Hora. Bienvenidos a esta transmisión especial con motivo del proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Como sabemos, este día más de 94 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral. Estamos convocados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados Federal. 30 congresos locales, nuevos gobernadores en 15 estados de la República, que son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, así como también Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Además, cerca de 20 mil cargos locales como presidencias municipales, alcaldías, regidores, síndicos, concejales e integrantes de juntas municipales. Es así como México vivirá esta importante jornada electoral, les repito, la más grande en nuestra historia. Ahí están las imágenes, siendo las 7 con un minuto de este domingo 6 de junio de 2021. Una fecha muy importante para millones de mexicanos, porque se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia de México. Y todos vamos a formar parte, por supuesto, de esta fiesta cívica y esperemos que se pueda llevar en toda calma, en toda paz, y que se pueda llevar a cabo el derecho de cada uno de los ciudadanos emitiendo su voto. Estas imágenes que nos están regalando a través del dron de multimedios a cargo de Oscar Soltero. Ahí está el Palacio de Cantera, toda la explanada, que por cierto, la decisión de la elección de un gobernador o gobernadora también está en juego aquí en Nuevo León, además de las alcaldías y las diputaciones. Estamos en una cobertura especial, por supuesto, y damos ya la bienvenida ya en estos momentos a quienes también se van sumando en las diversas multiplataformas que tenemos en esta transmisión especial este domingo. Mario Castillo, muy buenos días. ¿Qué tal, Alice? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta, ya que es la segunda hora. Estamos, y como ya lo decías, a menos de 60 minutos para que ya sean abiertas las casillas que van a ser instaladas en nuestra entidad y de lo cual estaremos contando qué es lo que va a suceder en cada una de ellas. Recordarle también que tenemos a su disposición el WhatsApp de Meta 21, 81, 23, 52, 20, 20 y también, por supuesto, vía telefónica 81, 88, 80, 66, 88. Bienvenidos sus comentarios, todos sus reportes, por supuesto. ¡Gracias! Y nosotros aquí en las noticias fin de semana les estaremos dando seguimiento a este tema. Pero también queremos saludar, pues muchas gracias, agradeciendo también su preferencia. Aquellas personas que nos sintonizan por Canal 4, 852 Sky, pero a partir de estos momentos, su guarda en Ciudad Victoria. Así es, un abrazo muy grande a todos los que ya se están preparando, los que ya decíamos están desayunando, almorzando, porque al ratito van a salir a votar con todos los cuidados y con todas las medidas, pero que también es un día muy importante, porque recuerden, es nuestro derecho, hay que ejercerlo, pero también es una obligación que tenemos cada uno de los ciudadanos. Y aquí en las noticias, en toda la programación de Televisa Monterrey, estaremos llevándoles esta información muy importante, como lo que ya habíamos empezado, en dónde, cómo se está llevando a cabo, pues este, al menos en este momento, el inicio de esta jornada, de este 6 de junio. Muy buenos días, feliz domingo. Se llegó el día, eh, se llegó el día, Meta 21, hoy, hoy la audiencia tiene la decisión, Rodrigo, buenos días. ¿Cómo estás, Maru? Lozano Llamas, no hay fecha que no se cumple, y llegamos a la Meta 21, donde ahora nos toca a nosotros, ahora le toca a usted salir a votar, los candidatos ya hicieron los suyos, ya las campañas ya fueron, hoy todo se traslada a las boletas, a las urnas y a las casillas, Maru. Así es, es una fiesta cívica, que ojalá, que también lo sea, una fiesta familiar, ir a votar en familia, y por qué no, bueno, disfrutar después de votar, de tener esa tranquilidad de decir, ya ejercí mi voto, y ahora sí disfrutar el domingo. Estaremos dándole cuenta de cómo van a abrir las casillas, hay que tomar en cuenta que son 10,209 casillas en el estado.